Avanzo y escribo, decido caminar, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entreveo, y hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y esa noche es cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarse un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos pegadas en el tiempo, y mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y esa noche es cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y esa noche es cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y esa noche es cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarse un adiós.